Iniciamos las noticias de la Gobernación de Norte de Santander a ustedes televidentes gracias por permitirnos llegar a sus hogares con la información día a día Presentamos los titulares Gobernador y empresarios presentan propuestas para la consolidación del Gran Santander Congresistas de los dos santanderes se comprometen a gestionar proyectos ante el Gobierno Nacional Secretaría de Fronteras continúa buscando ayuda de organismos internacionales para atender a migrantes venezolanos El Gobernador William Villamizar Aguado y empresarios de la región presentaron durante la realización de la Mesa de Trabajo del Gran Santander sus propuestas que buscan reactivar y promover la competitividad y la productividad de estas dos regiones El primer encuentro entre congresistas de los santanderes, sectores y gremios económicos de Norte de Santander permitirá el trazado de una hoja de ruta con la que ambos departamentos buscarán apoyo en general desde el Gobierno Nacional Hemos avanzado entonces en priorizar proyectos para los dos santanderes y para Santander en esta primera sesión El lunes lo haremos en la ciudad de Bucaramanga en compañía de toda la dirigencia de esa importante región y luego se estará generando una reunión con el señor Presidente de la República para plantearle los proyectos que son necesarios para sacar adelante el Gran Santander Los temas ambientales, temas de una subsección de turismo, una subsección de infraestructura, de educación, de salud en cada eje de la problemática del desarrollo de un departamento y especialmente el nuestro igual de Santander del Sur se establecerán en donde estarán unos comités esos comités estarán integrados por parte de la sociedad civil, por los empresarios cada uno de esos ejes temáticos tiene un grupo en donde estará participando uno o dos congresistas de cada uno de los departamentos Las iniciativas buscarán lograr ejecutar un desarrollo sostenible desde diferentes sectores de ambas regiones Nosotros presentamos por ejemplo la vía Cúcuta-Ocaña y Ocaña-Gamarra para poder hacer uso del transporte multimodal y tener la salida del río Magdalena Presentamos la carretera central del norte que consideramos es la vía que debería mover a los dos Santanderes para unirse y tener un proyecto conjunto Presentamos asimismo la transversal del Catatumbo que es la vía de la paz Estamos convencidos nosotros que si no hacemos esa vía es muy difícil llevar la formalidad a la legalidad y la paz al Catatumbo y al departamento del norte de Santander Yo creo que esto va a ser una cuestión fuerte que le va a dar vía prácticamente no solamente al norte sino al Gran Santander La idea nuevamente de unir el Gran Santander es liderada por el presidente de la Cámara Alejandro Chacón y los gobernadores de Norte del Santander y Santander Entre tanto los senadores y representantes a la Cámara por Norte de Santander y Santander se mostraron comprometidos con los mandatarios regionales y el sector empresarial en apoyar y gestionar ante el Gobierno Nacional proyectos que permitan el desarrollo, la productividad y la consolidación del Gran Santander En el primer encuentro de la bancada parlamentaria de los Santanderes los congresistas resaltaron la importancia de fortalecer proyectos entre ambos departamentos conformando el Gran Santander Por eso esta unidad entre Santander y Norte de Santander crea una bancada fuerte Bancada fuerte es como la tiene la costa Caribe, la costa, el centro, con bastantes congresistas y esto es bueno para la región Nos permite eso, construir esa confianza para que el progreso llegue a los dos santanderos nos une, tenemos cosas en común, tenemos problemas en común tenemos fortalezas que Norte de Santander los tiene y que Santander no los tiene Los dos gobernadores, tanto el de Santander del Sur como Santander del Norte han venido trabajando de la mano lo queremos hacer ahora en todas las bancadas, con la bancada norte santandereana hoy vinimos todos los de Santander a acompañar en este propósito de la reunificación de estos Santanderes para lograr ante el Gobierno Nacional la consecución de los grandes proyectos que requieren estos dos departamentos Para senadores y representantes a la Cámara que aceptaron el llamado para conformar este bloque parlamentario el reto está precisamente en mantenerse unidos para sacar adelante iniciativas en común Vamos a concertar en todas las regiones las necesidades para poder empezar a construir un plan de desarrollo acorde a las necesidades y para eso esta reunión previa donde nos hemos unido los gobernadores y toda la dirigencia y la clase parlamentaria de los dos departamentos Y así mismo para hablar de los problemas de Norte Santander y Santander Por ejemplo, los páramos, Santurban y Hermorzadero que se deben delimitar Segundo de las vías, Gamarra, Ocaña, Ocaña, Cúcuta, la transversal de Catatumbo la vía de la soberanía, la vía que nos conecta con Pamplona, Pamplona, Bucaramanga Cuando siempre hablamos de desarrollo tenemos que hablar de la movilidad, tenemos que hablar de vías Yo creo que es fundamentalmente para nuestra ciudad, para el área metropolitana de Cúcuta y para todo el Santander una conectividad con el interior del país De pronto Santander de Resul la tiene mejor pero nosotros los Norte Santanderanos tenemos que unirnos, aunar esfuerzos para tener una mayor movilidad y una mayor competitividad El próximo lunes 10 de septiembre el segundo encuentro entre los congresistas será en la ciudad de Bucaramanga, donde se espera consolidar las propuestas para ser presentadas finalmente al presidente Iván Duque El gobierno departamental busca ayudar a los organismos internacionales para seguir brindando educación a migrantes y retornados que han llegado a la región por la crisis del vecino país Son cerca de 37 instituciones educativas que se han requerido mayor presencia a docentes y aulas de clases nuevas En la actualidad cerca de 37 instituciones del departamento vienen requiriendo de docentes y de nuevas aulas de clase para poder atender la demanda de estudiantes del vecino país Buscar los recursos para la parte de educación también para la alimentación escolar que se puede dar al 100% de los estudiantes que tiene el departamento contando los extranjeros y los hijos de colombianos nacidos en Venezuela Dos solamente lo tenemos en Villa Rosario y Los Patios son casi 37 instituciones educativas de las cuales hay solicitud y no se tiene la infraestructura necesaria y al tener la infraestructura pues también se necesita que la Cancillería y el puesto de mayor unificado nos ayuden con aumentar el personal docente que se necesita Villa del Rosario y Los Patios son las poblaciones con mayor número de escolarizados por lo que los planteles escolares se han quedado cortos en la infraestructura locativa y logística necesaria La dificultad más grande la tenemos en los municipios de Villa Rosario y Los Patios por lo menos necesitaríamos cuatro aulas en el colegio, en el colegio de la frontera y en Juanfrío también necesitaríamos unas cuatro aulas las aulas también necesitarían las opciones de escritorios, el tabaguero y aumentar la parte de cómputos para poder y la parte académica en el sentido de la parte docente solamente haciendo cálculos serían casi 65 a 70 docentes que necesitaría más la Secretaría de Educación para poder cumplir con los requisitos que se tienen hasta el momento de la proyección de estudiantes para el 2019 Para este viernes se tiene prevista una reunión en el puesto de mando unificado con la finalidad de concretar acciones que conlleven a que los organismos internacionales contribuyan a mitigar esta problemática Y usted padre de familia aprece mucha atención porque el despacho de la gestora social del departamento la Fundación Cardioinfantil y la Gobernación del Norte de Santander están invitando a los padres de familia que tengan hijos y que padezcan alguna cardiopatía a inscribirlos hasta el próximo 4 de octubre en el despacho de la primera dama a la décima segunda campaña departamental de cardiopatías ¡Suscríbete! 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 Concluimos un Norte productivo para todos No sin antes recordándole que en pantalla están las redes sociales para que interactúe con nosotros Facebook, Twitter, Instagram y el portal web de la Gobernación del Norte de Santander La cita es mañana en una nueva emisión. Nos vemos hasta entonces.